No, 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 vamos a hacer parábolas Voy a hacer esta parábola, ¿vale? Ustedes diréis, ¿por qué esa y no otra? Tú, si fueras al cine y vieras una cucaracha, le preguntarías sobre qué película preferiría ver las cucarachas No, ¿verdad? Pues yo os veo y pienso lo mismo No, las cucarachas no se drogan Desde ese punto de vista, una cucaracha es mucho más inteligente de un ser humano No se hace daño a sí misma Bueno, depende Entonces voy a dibujar esta parábola Esa parábola Entonces La X del vértice, ¿cuál es? Menos B partido 2A Paso 1 Sería Menos B, que sería 2 partido 2 por 1 La X del vértice es una Segundo, los puntos de corte Voy a ir muy rápido, como yo lo expliqué el otro día Aquí habéis estado tocando y no lo habéis estudiado Corte con el eje Y Cuando X vale 0 Cuando X vale 0, Y vale menos 3 Corte con el eje X Cuando Y vale 0, me queda X cuadrado menos 2X menos 3 igual a 0 Cuyas soluciones son Menos 1 y 3 ¿Vale? Lo hacéis la ecuación de segundo grado, yo no lo voy a hacer Yo estoy más allá Tabla Tabla La voy a poner para tontos, ¿vale? Para tontos Tabla centrada en el vértice Pero aun poniéndolo para tontos Os vais a equivocar Que sí, que seréis muy inteligentes Pero para esto no ¿Qué quiere decir centrada en el vértice? Que pongo el vértice en medio Tendré inteligencia de otro tipo Pero inteligencia lógico-matemática, pues no Que es la única que se puede desarrollar Que la otra tiene que tener talento Pero esta, como hay que desarrollarla, pues oh no Está guay, lo de las inteligencias múltiples está chulo Como nosotros no somos inteligentes Vamos a inventar nuestro tipo de inteligencia Y así todo el mundo es inteligente Claro, así también Así también hago yo las cosas Yo no soy inteligente Me invento otra inteligencia Uno El vértice Cero, dos Menos uno, tres ¡Ah! Sustituyo Para uno vale Uno, menos cinco, menos cuatro Para cero, menos tres Para dos, menos tres Para menos uno, cero Para tres, cero Y con eso dibujáis la parábola ¿Tenéis parábola en el libro o no? No, que va No, que va Hay gente que tiene una visión distorsionada de la realidad aquí Pues no decir que es tan chalo de la cabeza Ahí tenéis la parábola Si tardáis más que yo Es que, bueno No No Parte